Oh, oh, aquí está Nico, con más flow Baila mi niña bonita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila Nico, baila Baila mi niña chiquita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Olvida ya todas tus penas, que la música ya está Y poco a poco despereza, que la fiesta va a empezar Ese ritmo que se apodera de tu cuerpo al bailar Ahora que pierdas la cabeza empezarás a disfrutar Sonría la vida, hoy vas a brillar Igual que una estrella, tú vas a volar No pienses en nada, déjate llevar Mueve tu cuerpo, empieza ya a bailar Baila mi niña bonita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila Nico, baila Baila mi niña chiquita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Deja las penas en tu casa, que no sirven para na' El corazón te pide a gritos, que no quiere ya parar Un sentimiento se apodera de tu mente, niña mía Y así podrás bailar Así que mueve ya las penas, pa' que muevas las caderas Que la fiesta va a empezar Sonría la vida, hoy vas a brillar Igual que una estrella, tú vas a volar No pienses en nada, déjate llevar Mueve tu cuerpo, empieza ya a bailar Baila mi niña bonita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila Nico, baila Baila mi niña chiquita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila, baila, baila Que me tienes encantado Baila, baila, baila Mi niña linda que me tiene enamorado Baila, baila, baila Que me tienes encantado Baila, baila, baila Mi niña linda que me tiene enamorado Baila mi niña bonita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila Nico, baila Baila mi niña chiquita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila mi niña bonita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila Baila Nico, baila Baila mi niña chiquita, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila 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 mi linda muñeca, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila y no te detengas Baila mi linda muñeca, baila y no te detengas